Bueno, seguimos aquí en Distrito TV. Ya saben ustedes que me gusta hacer entrevistas a personas que escriban sobre historia, bien estudios históricos, bien novela histórica. Y hoy tengo conmigo a una persona que ha publicado hace no demasiado una novela histórica, pues en mi juicio muy interesante, y sobre un momento específico de nuestra historia de enorme importancia. En pocos momentos en la historia de los últimos tres siglos hay tan importantes como ese. Hay otros que son incluso más importantes, pero no se crean que son tantos. Don José Antonio López Medina, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado. Bueno, José Antonio López Medina, pues es escritor, es novelista, como ahora hablaremos, pero ha sido también otras cosas. Usted tiene una personalidad curiosa, porque usted era deportista de élite. Fui deportista de élite durante muchos años, y además muy bien condecolado. Fui campeón del mundo, fui campeón de Europa, fui campeón de España, de todo. Y medalla al mérito deportivo. Sí, exacto, medalla del Cómite Olímpico Español, y medallas al mérito deportivo de Aranjuez, de varios sitios, o sea que una carrera deportiva muy buena. Además, en una especialidad tampoco demasiado habitual, ¿no? Claro, sí, yo he hecho kickboxing, he estado en la selección nacional durante todos esos años, hasta que decidí retirarme y abrir otro ciclo. Yo siempre hablo de ciclos en mi vida, intento... ¿Por qué se retiró? No, simplemente yo creo que necesitaba otras ambiciones, otras metas, y la escritura y lectura es una cosa que siempre me ha llamado desde pequeño, la historia, el escribir... La verdad es que en mi casa siempre he estado rodeado de libros, gracias a mis padres, y cuando, bueno, pues yo creía que mi carrera deportiva debería cortarse y empezar otra etapa, ¿no? Empezar desde cero. Bueno, y usted se ha reinventado de una forma espectacular. Sí, algo que yo creo que nadie espera, y muchas veces choca, ¿no? Que un deportista a ese nivel lo deje todo para empezar otra vez de cero y reinventarse, pues... Pero bueno, los retos están para eso, ¿no? Para... Además, se ha hecho usted un poco cronista de la Villa de Aranjuez, ¿no? Sí, bueno, no es oficial el título, ¿no? No es oficial, pero... Pero sí, la verdad es que en Aranjuez... ¿Usted es ribereño? Sí, soy ribereño, y la gente me considera mucho, y la verdad es que la historia de Aranjuez me apasiona. Tengo suerte de vivir allí, de haber crecido allí, y de tener una historia amplísima, desde luego. Aranjuez es un lugar con una importancia tremenda, porque era uno de los reales sitios. Claro, uno de los más importantes. La Felipe II es cuando realmente lo inicia, aunque ya su par anteriormente, Carlos V, creando el Real Bosque, ¿no? Pero Felipe II es el que va a poner la primera a Sevilla para que eso sea real sitio, y a partir de ahí, pues bueno... Muchos acontecimientos importantes de la historia de España han ocurrido allí, se han firmado allí, grandes tratados. Precisamente porque la corte solía estar allí en primavera, y estamos hablando de unos meses que son cruciales, ¿no? Así es. No mucha gente lo sabe, cómo iba el tema, pero hay ciertos periodos de nuestra historia donde la corte era itinerante. No estaba en el Palacio Real continuamente el rey, sino que estaba una época del año en Aranjuez, otra época en el Escorial, otra época en la Granja. Luego una época muy cortita, muy cortita, en Madrid. Bueno, era algo habitual el que la corte se fuera desplazando, y en Aranjuez, efectivamente... Ya los austrias, ya prácticamente las primaveras solían venir a Aranjuez, en periodos más cortos, ¿no? Ya Felipe III, Felipe IV y Carlos II lo ampliaron bastante más. Pero sobre todo los borbones, con las jornadas reales, y a partir de entonces, pues bueno, las primaveras en Aranjuez, después de Semana Santa, era algo grandioso. Allí, las grandes fiestas, ¿no? Tenemos que recordar a Fernando VI y a Bárbara de Braganza, a Conjunta Farinelli, ¿no? Y esa escuadra del Tajo. Y de hecho, Aranjuez crece porque es un real sitio, allí es donde se establece la corte en varios meses al año, y es en Aranjuez donde Carlos III hace, si no el primero, desde luego uno de los primeros cementerios civiles de España. Sí, 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 así es. Para enterrar a todos los trabajadores del real sitio. Claro, 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 eso es. Hasta entonces se habían enterrado en Ocaña y en Ontígola. Pero cuando el que firma la real ordenanza para que se firme la ley de libre asentamiento, ¿no? Es Fernando VI, es el que permite realmente que se pueda instalar una población, ¿no? Había subido mucho el acompañamiento con la corte y no había donde alojarlos. Entonces, se le encarga a Santiago Bonavía que cree esa población, ¿no? Entonces, se crea una ciudad barroca precisamente para alojar a toda esta gente, ya no solamente a sirvientes, sino también a nobles, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, a Carlos III lo potenciará al máximo, creando teatros, creará el Jardín del Príncipe, le dará un sentido especial, ¿no? Botánico, multitud de cosas, ¿no? Ya saben ustedes, escuchando a José Antonio, todo lo que se están perdiendo, si no han visitado Aranjuez hace tiempo, tiene infinidad de cosas para ver, porque es que fue un lugar de una importancia histórica brutal. Y respecto a Carlos III, si me permites, Luis, dentro de todos los tratados importantes que se van a firmar, pues hay dos que son principales. El 12 de abril de 1779 es la entrada de España en la guerra de independencia de Estados Unidos. Se firma allí en Aranjuez. Y luego hay otro que es muy importante, que es el 28 de mayo de 1785, donde nacen los colores de la bandera española, simplemente para la Armada y los buques mercantes por aquel entonces, pero también nacen en Aranjuez. Eso no me lo sabía yo. Sí, 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 pues es muy importante también. Bueno, don José Antonio, pues tiene varios libros escritos, pero ha escrito recientemente uno, una novela histórica que se llama La caída de Ícaro. La caída de Ícaro, don José Antonio, que Ícaro se refiere, por supuesto, a don Manuel Godoy, ¿no? Y la caída de Ícaro, que tiene como subtítulo historia del motín de Aranjuez, porque es en ese motín de Aranjuez, el 17 de marzo de 1808, cuando se produce la caída de quien había estado rigiendo los destinos de España durante prácticamente 18 años, con un breve intervalo de tiempo. Un periodo muy corto, pero que nunca se alejó de la corte realmente, ¿no? Porque siguió moviendo los hilos cuando estuvo su caída, ¿no? De dos años, de 1798 al año 1800, ¿no? ¿Qué sucede en ese motín de Aranjuez? Bueno, el motín de Aranjuez es tal vez uno de los grandes acontecimientos del siglo XIX, preámbulo de ese 2 de mayo de la guerra de la independencia, que ha sido maltratado a lo largo de la historia. Se habla de motín de Aranjuez, pero realmente es un golpe de estado. Es un golpe de estado que producen los fernandinos y el príncipe de Asturias, utilizando al pueblo, manipulando a la población, y que tiene como víctimas, en este caso, pues a Manuel Godoy y posteriormente a Carlos IV. Recordemos un poco cuál era el contexto geopolítico en ese momento. En Europa dominaba un señor llamado Napoleón Bonaparte, que estaba embarcado en una guerra con Inglaterra. Más o menos Napoleón dominaba toda Europa, hasta Centro Europa, pero los mares eran ingleses. España estaba aliada con Francia en ese momento y se produce la operación para invadir Portugal entre Francia y España. Operación que Francia aprovecha para meter sus ejércitos con el intento de invadir Portugal, pero con el intento también de cepillarse los borbones en España. Claro, aquí el tratado de Fontainebleau, que se firma el 27 de octubre de 1807, yo creo que es clave, porque también ese día se produce el complot del escorial, que va a ser el germen de lo que después será el motín de Aranjuez. Efectivamente, las tropas ya estaban entrando anteriormente, el 18 de octubre ya estaban entrando, simplemente lo que hace es certificarse. Y Lisboa cae el 30 de noviembre, con lo cual las tropas se tenían que haber retirado, pero precisamente a partir de diciembre y enero ya empiezan a entrar una cantidad de tropas muy importantes franceses y a tomar posiciones en ciudades importantes como Pamplona, Gerona, Burgos, Barcelona. Entonces, bueno, Godoy realmente, aparte de que el complot del escorial se manejó horrorosamente mal, se le dio la vuelta también al tema, porque el Consejo de Castilla, cuando perdona a todos los nobles, dan a entender que había sido un complot del propio Godoy para alejar a Fernando de sus padres y quedarse en un futuro con la corona. Y en cuanto a la alianza con Francia, Godoy nunca realmente fue amigo de Napoleón. Sabíamos que teníamos que estar con ellos por todos los pactos de familia que había, porque no nos quedaba otra que estar con él, pero si nos retratraemos al año 1801, en la llamada Guerra de las Naranjas, Godoy se la juega un poco a Napoleón. Bueno, Godoy va a mover la tropa muy rápido, va a tomar 13 ciudades, entre ellas Sol y Benza, en Portugal, y va a firmar la paz. No llega casi a un mes de guerra, ¿no? Entonces, cuando Napoleón intentó meter las tropas, Godoy no se lo permitió. Le dijo, no, hemos firmado la paz, ya no hay guerra, ¿no? Napoleón esa sala va a tener guardada. Entonces, cuando todo este suceso del Tratado de Fontainebleau se toma a Portugal y las tropas entran, Godoy ya sabe lo que va a pasar. Él realmente es de los pocos que conocen la que se nos viene encima. Por eso, los movimientos que él va a hacer desde enero hasta marzo, va a ser intentar movilizar tropa, llevarse a los reyes a Aranjuez, intentar continuamente intercambiar cartas con Napoleón, diciendo que sí, que son aliados, pero que ellos nunca van a interferir. Napoleón llega a regalar unos caballos a Carlos IV, que es muy importante, es un Aranjuez, se comete un error muy grande también. ¿Por qué? Porque uno de los días del motín, para mí el motín no son fechas de 17 al 19, para mí el motín se forja del 13 al 19, que realmente es la llegada de Godoy a Aranjuez. Es cuando se empieza a movilizar todo realmente, ¿no? Porque Godoy llega con la idea, precisamente, de que como siempre se ha impuesto sobre Carlos IV, llega a Palacio y le dice, nos tenemos que ir de aquí. O sea, este hombre viene precisamente a por la corona. Pero Carlos IV... Un momento, un momento, creo que está yendo usted un poco rápido y quizá alguno de nuestra audiencia no lo sepa. Lo que se produce es que Carlos IV, por sugerencia de Godoy, aprueba el tratar de irse hacia el sur, para embarcarse en un puerto del sur, hacia América del Sur, para huir de las tropas napoleónicas, como poquito antes, unos meses antes, había hecho la corte portuguesa, cuando el ejército español y el ejército hispano-francés al mando de Junot entra en Portugal. Entonces, la corte portuguesa se embarca y con la protección de los ingleses se va a Brasil. Realmente, a Godoy le saltan las alarmas, antes del 13, el día 11, le saltan las alarmas completamente de lo que va a suceder, porque llega una carta de Napoleón, a través de Eugenio Izquierdo, del embajador, en el que hay 18 puntos, en el que le dice que, ya como ha tomado Portugal, lo que va a hacer va a ser intercambiar Portugal por todas las tierras que vienen al norte del Ebro. Claro, Godoy ya se da cuenta de que tenemos un problema. Realmente, lo que quiere hacer es intercambiar para quedarse con esa zona, pero va a tirar hacia el sur, sí o sí. Lo siguiente objetivo es la corona. Con lo cual, como bien has comentado, el objetivo de Godoy siempre es alejar la corona sin producir una guerra, que era inevitable, pero llevándose hacia el sur. En este caso, primero a Sevilla, luego a Cádiz y de ahí, efectivamente, a México. Era la idea de que los reyes se hubieran completamente alejado de las guerras de Napoleón. Llegamos entonces, el día 13, es cuando Godoy llega a Aranjuez y entonces es cuando empiezan ya los rumores de la corte y se marcha hacia el sur. Es cuando el pueblo se empieza a soliviantar, en parte dirigido por personas afines a Fernando, el príncipe. Sí, 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 claro. El llamado conde de Montijo, que todavía no era conde de Montijo, es conde de Teba, porque él es conde de Montijo a partir del 2 de abril, ¿no? Pero todo el mundo le conocemos como conde de Montijo, el famoso tío Pedro, o extremeño, manchego, ¿no? Utilizó varios nombres. Él ya movilizaba a la gente. Él ya tenía a la gente muy enfadada. Y continuamente, por ejemplo, en el Real Sitio se hablaba todo el rato de que los reyes se iban. Si los reyes se van, hay que darse cuenta cómo funcionaba Aranjuez. Toda la gente que vivía en Aranjuez vivía de la corte. Si el rey no venía a esas jornadas reales, o sea, desaparecía para siempre, la gente iba a pasar mucho hambre. Se quedaban todos sin nada. Eso es, se quedaban sin nada. Entonces, es una obsesión del pueblo de Aranjuez el continuamente que los reyes no se vayan. Claro, si Godoy es el que se los quiere llevar, el malo en este caso es Godoy. Ahí es donde están las luchas de intereses y el manejo, ¿no? La manipulación. Lo que pasa es que a lo largo de esa semana pasan una serie de sucesos que incluso el golpe está a punto de fallar varias veces, en varias ocasiones, ¿no? Como te comentaba, él llega el día 13 y rápidamente dice que se tiene que ir. Carlos IV duda si irse y entonces, pues bueno, dice que lo va a someter al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, si Fernando no quiere irse, si el príncipe de Asturias no quiere irse, el Consejo de Estado nunca lo va a aprobar. Entonces, bueno, Godoy hace una pequeña jugada para conseguir que Fernando acepte irse, acepta irse. Luego es Antonio Pascual, el hermano del rey, el que le convence para que no se vaya, ¿no? Y en esto, pues consigue que el Consejo de Estado lo apruebe. Pero cuando consigue que lo aprueben, hay falta una firma. Una firma muy importante, que es un personaje... De uno de los ministros. Uno de los ministros, uno de los más importantes, José Antonio Caballero, el ministro de Gracia y Justicia. Sí, señor. Este hombre se había ido a los jardines precisamente a puesta para no firmarlo. Entonces, tiene un encontronazo en esos pasillos del palacio que es tremendo, porque Godoy le exige que firme, él se niega porque dice que va a provocar una guerra, Godoy se pone tan nervioso que intenta sacar el sable y este le pone una pistola en el pecho. Es la primera vez que a Godoy en su vida le apuntan con una pistola. Con lo cual, se van a ver al rey, el rey se atasca todavía más, dice que el Consejo de Castilla es el que tiene que aprobar su salida ahora, o sea, un organismo todavía superior, y el Consejo de Castilla está manipulado también. Por supuesto, mandan al Marquer de Castilla a la juez para que bloquee el tema. ¿Qué va a ocurrir? Que Godoy, entonces, se plantea salir a escondidas. Pero tenemos que pensar en una cosa que poca gente habla, que es muy importante, y es que Carlos IV tiene un trauma con eso de salida a escondidas. Tenemos que recordar que en la Revolución Francesa, Luis XVI y María Antonieta, junto con Bas Fertler, intentaron salir a escondidas de París, y en Barents los descubren, los vuelven a París y terminan en la guillotina. Él tiene pánico a salir a escondidas. Con lo cual, él decide lanzar un manifiesto al día siguiente, al día 16 de marzo, en el que es muy famoso este manifiesto en una juez, el amado vasallos míos, que dice, ¿cómo me voy a ir yo? ¿Cómo me voy a ir? ¿Estoy bien rodeado? Tranquilos que me quedo, ¿no? Bueno, déjelo usted aquí, porque es una historia apasionante, y está desvelando usted toda la trama, caramba. Bueno, sí, claro. Bueno, les recomiendo vivamente este libro, La caída de Ícaro, a ver si mis compañeros lo pueden poner ahí en la imagen. También está publicado por Editorial... Aliar. Aliar. Autor, José Antonio López Medina, título, La caída de Ícaro, subtítulo, Historia del motín de Aranjuez. Es un libro muy bien documentado, y además muy bien escrito, porque José Antonio es un buen escritor, un atleta de élite, un deportista de élite, que pasa del kickboxing a la novela histórica, y triunfa en ambos mundos. Oiga, esto no todos los días se ve. No, no, yo estoy muy contento. La verdad es que este camino que se ha abierto, la verdad es que estoy disfrutando de una barbaridad, y es algo que siempre he querido hacer, y por suerte, pues están saliendo las cosas muy bien, y como te digo, es un disfrute continuo. Y, pues, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, José Antonio. Un placer, un placer, de verdad. Yo es que, sabes que hablar del motín es una cosa que cuando te apasiona, podríamos estar horas, ¿no? Entonces, te lo agradezco muchísimo este ratito. Pues eso es lo bueno, que a uno le apasiona algo, este ratito. Escribe bien sobre ello. Muchas gracias. Bueno, permítanme que les recomiende, antes de hacer la última pausa publicitaria, el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecté del estrés y la monotonía del día a día, y disfruté de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubra el hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Pausa publicitaria y rematamos el programa con la siguiente entrevista del día. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.